Diría que este año, a pesar de lo que ha tardado Carlos Sainz en decidir su futuro, o Mercedes en decidirse finalmente por Antonelli, aún así, el nombre del que todo el mundo ha estado hablando no era el de un piloto, era el de Adrian Newey y su futuro parece inminente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula de Fóns, bienvenidos a un vídeo donde, si me veis con una sonrisa, es por una razón, y es que el fichaje de Adrian Newey por el equipo Aston Martin parece inminente. Y parece broma también, ¿no? Después de tantos meses, tanta gente diciendo que si lo tenía hecho con Ferrari, que si lo tenía hecho con Aston Martin, antes hablaba también, había gente diciendo que lo tenía hecho con Williams, bueno, cada uno es libre de fumar lo que quiera, pero la opción que más sentido cabía era la que, me lo vais a permitir, me voy a hacer un poco chulo, la que os fue anticipando Fóns el de Fórmula Fóns, que es que a Adrian Newey no le apetecía salir de Inglaterra, yo siempre os dije que se me hacía raro que con 65 años se fuera a ir a vivir a Maranelo, en su última etapa ya de carrera, digamos, de trabajo. ¿Te vas a ir a vivir a Italia? ¿Te vas a ir a toda la vida en Inglaterra, cómodo tal? Veía sentido en cualquier equipo que estuviera en Inglaterra, veía sentido que fichara por Aston Martin, veía sentido que fichara por Mercedes, veía hasta más sentido, podría haber en el sentido de Williams, pero porque Adrian Newey es una persona que ya lo ha hecho todo en la vida, que ya no puede llegar más alto en la Fórmula 1, y si le apetecía seguir trabajando en Fórmula 1, se me hacía extraño que con 65 años fueras a dar un paso que no quisiste dar hace 10, 15 o 20 años, porque Ferrari lleva años, décadas queriendo incorporar a Newey. Por tanto, parece que se va a confirmar y que antes de Gran Pino de Azerbaiyán será Aston Martin la que anuncie a Adrian Newey como su nuevo... ya veremos el puesto exactamente, no, no es lo más relevante desde luego, pero desde luego será su nuevo fichaje, su nueva incorporación, y dentro de la estructura Aston Martin pues va a tener el rol que él quiera. Básicamente, Adrian Newey se ha ganado el derecho a tener el rol que a él le apetezca. Lo adelantaba esto, por cierto, la buena gente de Motorsport, que no sé si lo conocéis, pero es una web buenísima, con un chaval que hace vídeos que es atractivo como él solo da hasta rabia. Pero aquí lo confirmaban, ¿no? Que el fichaje de Newey por Aston Martin está a un paso de ser oficial y que se anunciará antes del Gran Premio de Azerbaiyán. Hay una razón por la cual se ha tardado tanto en descifrar este futuro de Adrian Newey, y no creo que haya sido tanto dudas del propio Newey, que yo creo que tiene bastante claro hace tiempo que la oferta de Lawrence Stroll le parece atractiva, sino de cláusulas con la propia Red Bull. Cuando él se marcha de Red Bull había una serie de cláusulas las cuales no le impedían, perdón, anunciar su futuro en un determinado plazo. Ese plazo entiendo que acaba justo el 10 de febrero, que me parece que es cuando Aston Martin ha convocado una rueda de prensa. No ha dicho para qué, pero bueno, a nada que sepa sumar uno más uno, pues ya vas viendo lo que pasa, ¿no? Y en general creo que hay muchos motivos para estar ilusionado con el fichaje de Adrian Newey, ¿no? Bueno, el primero es evidente, evidente, es el mejor ingeniero de todos los tiempos, estamos locos. ¿Cómo no te va a hacer ilusión? Si te apetece un poco ver a Fernando Alonso bien, claro, si te apetece un poquito ver a Fernando Alonso volver a tener un coche competitivo. Es mi caso, es mi situación. Debería ser, y esto tampoco me gusta ilusionarme en exceso hasta que no vea cómo funciona, pero junto con el fichaje de Andy Cowell en la parte de dirección del equipo, lo pone por aquí, como director ejecutivo, en su institución de Whitmars, y el fichaje, que para mí es bastante importante, de Enrico Cardile, que es el técnico de chasis de Ferrari, Ferrari que no es para nada un mal coche esta temporada, creo que es un posible tridente que es verdad que Fallows y Blanding, por ejemplo, son gente que se les fichó con las mismas expectativas, que lo está haciendo tan bien, pero habrá que ver cómo funcionan. Mira, ahora por aquí Mike Crack, ¿vale? De que le preguntaban dónde van a meter a Adrian Newey, porque es verdad que ahora mismo hay casi exceso, ¿no? De técnicos, pero bueno, en Fórmula 1 ya sabéis que no es que haya un puesto para cada persona, puede haber tres personas en el mismo puesto, y es lo que hay. Entonces, tener al mejor ingeniero de todos los tiempos, a la mayor bestia aerodinámica de la historia de la humanidad, es bueno, es buena noticia siempre por descarte, porque hay una razón, y yo soy el primero que dije hace un tiempo cuando se anunció la marcha de Newey, a ver, si Aston Martin está tan desesperada por fichar a Adrian Newey, es porque igual no confían tanto en los que están liderando el proyecto aerodinámico ahora, y creo que hay razones en este momento para no confiar tanto en la gente que está liderando el proyecto técnico, digamos, del equipo Aston Martin. Pero, incluso aunque a Adrian Newey, vamos a imaginarnos en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, se le hubiera olvidado hacer coches, ¿vale? Que en estos seis meses que ha estado fuera, se le haya olvidado dónde está el DRS, ¿no? Que vaya a mirar al helón delantero despistado tal, por si acaso, es mejor tenerle en tu equipo que tenerle en la competencia. Para mí esto es lo más importante. Hay una posibilidad, por supuesto, una posibilidad de que a Adrian Newey no dé con la tecla dentro de Aston Martin, ¿vale? Hay una posibilidad, existe. Pero, desde luego, es muy importante tenerle en tu equipo porque al menos no está en el resto. Al menos sabes que a Ferrari no le va a hacer un bien. Sabes que a McLaren no le va a hacer un bien. Sabes que no va a seguir haciéndole un bien a Red Bull. Entonces, en el peor de los casos, si no funciona, el riesgo de saber si ha funcionado o no lo has asumido tú, ya está. Entiendo que la Unes Stroll la ha podido hacer una oferta bastante tentadora a nivel económico. Y a lo mejor no han querido igualarla equipos con un proyecto técnico más sólido, como puede ser en este momento Mercedes, que tiene una buena dirección de coche, o McLaren, desde luego, ¿no? O Ferrari, que tienen los tres un coche mejor que Aston Martin. Y, evidentemente, Red Bull dejó de ser la opción en el momento en el que él mismo se fue. Y luego, a ver, está el melón de... ¿Le tocará este coche a Fernando Alonso? ¿Tendrá suerte Fernando Alonso? ¿Podrá tocarlo Fernando Alonso? Veremos. Está hasta 2026. Si Newey empieza en 2025, para 2026 creo que da tiempo a tener el primer gran coche de Adrian Newey, ¿no? El de 2025 entiendo que no le va a dar margen para poder diseñarlo él al 100%, pero el de 2026 sí debería ser el primer producto de Adrian Newey con Aston Martin. ¿Será ese coche lo suficientemente bueno como para pelear un Mundial? Veremos. ¿Tendrá Fernando Alonso con 45 años en 2026? Las habilidades, él, suyas, intactas, para poder pelear un Mundial a las nuevas generaciones. A Verstappen, a Norris, a Piastri, a Russell, a Antonelli, quién sabe. ¿Tendrá la capacidad? A Hamilton. Va a seguir peleando guerra. ¿Tendrá la capacidad? Hombre, yo creo que si él lo está haciendo bien con 42, 43 años, ya nada me hace pensar que no lo va a hacer bien con 45. Pero la duda está, y la pequeña rabia que te puede quedar interna de va a trabajar Fernando Alonso con Adrian Newey justo en la recta final de su carrera, pues sí, da rabia, pero al final el refranero español es muy sabio y más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca y más vale tener la oportunidad que no tenerla, ¿no? Que era lo que apuntaba el futuro de Fernando Alonso. Parecía que las carreras de estas dos personas nunca se iban a cruzar, siempre se iban a enfrentar. Al final ya sabemos lo que sufrió, lo que ha sufrido Fernando por culpa de Newey, de los coches de Newey. Entonces, yo como alonsista, como persona que tiene ganas de volver a ver a Fernando peleando por un Mundial, creo que no hay mejor noticia posible. Me preocupa un poco porque fichar a Adrian Newey y dejarte la pasta que seguramente te vas a dejar en Adrian Newey significa que no estabas confiando también en el proyecto que tenías hasta ahora, pero es que creo que había razones. Porque si Aston Martin no es capaz de comprender el coche durante toda la temporada, hay un problema y necesitas a alguien que te oriente. Y no va a haber nadie que te oriente mejor que Adrian Newey. Así que, insisto, no sé cómo llegará Fernando a 2026, pero incluso aunque Fernando no estuviera en el 27, por ejemplo, y el Aston Martin del 27 fuera un coche competitivo, no pasará nada. Será una pena, será una pena, pero al menos tendremos un equipo más aún en la pomada, en una Fórmula 1 que en este momento parece mentira, hace tres meses decir esto en una locura, pero está en un momento de una igualdad apoteósica. Casi cada carrera la puede ganar cualquier equipo. La puede ganar un Ferrari, la puede ganar un Mercedes, la puede ganar un McLaren, los que ahora precisamente parecen descolgados son Red Bull, pero hay cuatro equipos para pelear cada victoria. Esto hacía muchísimos años que no lo veíamos. Imaginaos un Quinto, imaginaos un Aston Martin, imaginaos un Aston Martin de la mano de Fernando. Pero incluso sin Fernando sería peor, pero serían unos más. A pelear, ¿no? No veo a Lance Stroll peleando por victorias, pero el que ocupara el sitio de Fernando, pues a lo mejor sí, ¿no? Ya veremos qué sucede. Así que nada, que se va a dar por hecho, que se va a hacer oficial seguramente la martes el fichaje de Niwey por Aston Martin y que me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión y me hace recuperar un poquito las expectativas de un equipo que este año creo que nos tiene a todos un poquito adormecidos, ¿no? Es como, ya no nos cabe más decepción con Aston Martin y de verdad que espero que toda esa inversión de pasta que está haciendo el Aston Martin, todos estos fichajes, terminen llegando a buen puerto. Sería una pena que este proyecto quedara como un Toyota 2, la verdad. Y ahora mismo apunte casi más a Toyota 2. Pero con el fichaje de Niwey las cosas se pueden redirigir. Esta es mi opinión, por supuesto. Estos son los motivos que creo que hay para ilusionarse con el fichaje de Niwey por Aston Martin, pero por supuesto tenéis la cajita de comentarios para dejarlos vuestros y para decir, pues a mí me parece bien por esto, me parece mal por esto. Yo creo que a nadie le puede parecer mal. Yo hace unos meses sí que estaba un poco más rayado y dije, bueno, será mejor apostar por la gente joven, pero viendo que el coche no ha evolucionado nada, creo que a momentos desesperados, soluciones entre comillas desesperadas. Desesperadas nada. Estás fichando al mejor ingeniero de todos los tiempos. Decisiones acertadísimas. Tenéis mis redes sociales para seguirme, tenéis este canal para suscribiros, tenéis el canal de Bólidos, tenéis el canal secundario, tenéis el canal de Motorsport, tenéis como 157 canales en los que seguirme, ¿vale? Si algún día no estás viendo contenido mío nuevo, será solo porque no quieren, no porque no estén en mil sitios. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. ... ... ... Gracias por ver el video.